Yeah, 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 yeah Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Tengo la llave de esas piernas Yo no quiero que tú te pierdas Pero sí que mi labios muerdas Porque quiero morir en tu celda Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Es difícil olvidarte Y lo fácil que es quererte Envueltos en llamas tú y yo Lo de nosotros es un plato aparte Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Que tú crees si detrás de me pego Fantasía, lo que te temo Fantasía, lo que te temo